Eres para mi, yo soy para ti, contigo soy feliz, así quiero vivir Eres para mi, yo soy para ti, contigo soy feliz, así quiero vivir Esto que siento es fantástico, sincero, real, no de plástico El amor que me das es lo máximo, el amor que me das es lo máximo Por eso te quiero más que el dinero, que lo sepa el mundo entero Eres lo primero, mi lucero, yo te prefiero Oh, bella flor, cuánto te amo, cuánto te amo Oh, bella flor, cuánto te amo, te tengo en mi corazón Oh, bella flor, cuánto te amo, cuánto te amo Oh, bella flor, cuánto te amo, te tengo en mi corazón Eres la luz en mi camino, yo quiero siempre estar contigo A tu lado, yo siento abrigo, quédate conmigo Oh, bella flor, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo Oh, bella flor, cuánto te amo, te tengo en mi corazón Ese es amor del verdadero, es siempre honesto y sincero Tú sabes bien lo que yo quiero Tú sabes bien lo que yo quiero Eres para mí, yo soy para ti, contigo soy feliz, así quiero vivir Eres para mí, yo soy para ti, contigo soy feliz, así quiero vivir Oh, bella flor, cuánto te amo, cuánto te amo Oh, bella flor, cuánto te amo, te tengo en mi corazón Oh, bella flor, cuánto te amo, cuánto te amo Oh, bella flor, cuánto te amo, te tengo en mi corazón Ese es amor del verdadero, es siempre honesto y sincero Tú sabes bien lo que yo quiero Oh, bella flor, cuánto te amo